¡Claro, claro! Oye, ¿no estamos moviendo un poco? Sí, aquí, aunque sea. Ay, ¿qué tal todo? Bien, bien. Se nos une también Madison, la señorita hermosa y preciosa Madison. ¡Catherine! ¡Catherine! Dime, dime. ¿Qué? ¡Claro! ¡Ay, estás bien! ¡Ah, te acompaña la manista para eso! Yo también os acompaño. Sí, ayúdanos. Se han ido un momento, ahora... Pero bueno, te dejo el vasco listo. Sí, sí, sí. Voy a ponerle el ancla. Pero vaya tiempo también, ¿eh? ¿Cómo? Que vaya tiempo. Ya, ya. No, no para de llver. No, a ver, ¿acabes en la cuota alguna vez veis el sol? No sé, pero ayer me cayó un rayo detrás. No sé si fue porque me hace que hemos ido a la iglesia. Yo creo que no es porque no me decía la palabra. Yo creo que es la iglesia, ¿eh? A veces tengo miedo de la iglesia. A mí también. Pero ¿y eso que me contaste que se encendió aquella vez? ¿Tú no estabas? No. Yo estaba, yo estaba exiliado en las nieves. Hostia, pues ese, ese día... Ay, 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 ay. Yo, yo también te quiero. No, no pasó nada. Me vi un mosquito ahí en la espalda y... Sí, sí. Y me puse nervioso. Ay, por lo que te estaba diciendo. Ese día estábamos... Eh, estaba diluviando. Dije, bueno, no, ya aprovechamos. Está el párroco ahí hablando y demás. Bueno, pues vamos. Y de repente, cuando termina, dice, amén. Y cae un rayo que empezó a incendiar la iglesia entera. Yo no. De hecho, creo que se quemó Thomas también. Creo que Thomas fue una víctima. ¿No fue que alguien dijo una cosa que no debía decir? Eh, sí, sí, sí. Una compañera. Vale, pues fue ese día, pues. Que la gente tampoco estaba muy contenta por ello, de hecho. No, no, ya, pero, digo, vaya suceso de cadena de problemas que sucedió ahí ese día. Al final, ¿qué pasó con la compañera, por cierto? Sigue estando en servicio, pero no puede ascender. Hmm. Ah, y que últimamente ahora se está comportando porque parece ser que estaba... Súper, bastante estresada, como te pasó a ti en su día. Sí. Bueno, ¿ya vistes? Yo tuve suerte de encontrar a alguien que me ayudase con ello. Pero bueno, ya vistes. Desde que estoy yo, empezó poco a poco a mejorar los ejes. Y me alegro por ello, la verdad, porque... Sí, pongo cuatro o cinco carteles por cualquier lugar y mira lo que pasa. ¿Quién lo diría? El periódico no funciona, peyoshi. ¡Priviét! ¡Priviét! Hola, ¿qué tal? ¡Priviét! Bien. ¡Ey! ¡Hm! Le llamé Bruselas al barco. Ah, estás... Estás preparado, Phil. Estás bien. Eh, hoy es el día de la ciudad de mi país. ¡Cielo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Estás bien? ¿Qué te noto...? Ah, da, sí, es que me marean un poco en el caballo. ¿No? Obviamente. Aún estás recuperándose de la última vez, ¿puede ser? Uh-huh. Mmm... Supongo. Hombre, es que también lo que le pasó ese día no... Yo no entiendo, ¿eh? Pues estamos para irnos. Vale. Perfecto. Eh, le puse la ancla, así que tengo que quitarse la baja. ¡Adiós, Topaz! Sí, no entiendo. Cuidame, Eka. No, claro. ¿He dicho algo? Todavía no. A ver, vamos. ¿Le he dicho que sí o veo? Creo que le ha dicho que sí porque se ha caído al suelo. Me ras la Lady Shephyr que la han hecho en medio de la plaza. Pues te digo, como sea así, se la va a llevar al campo de lavandas y a las aguas termales. Pueden saltar, Eka. Oh, es que... Ah, vale. No, no, no te preocupes. Hazme caso, me aseguro de lo que parece. Es que yo se he visto en el agua, ¿no? ¿No hubiera alguna razón? Estaría bien que esta puerta estuviese abierta. Ay. ¿De dónde está? Lo que sí no os pegáis demasiado a las esquinas es un consejo. Pero no es así, ¿por qué lo pasa a tirar de la? Ah, bueno. Ah, bueno. Chau. No sé a quién vais a tirar al agua, ¿eh? Pero a mí no, por favor. Camina hacia la Luna. Ay. Disculpen. Hasta luego. Hola, Finn. Ey, yo estoy acá y adelante con Finn. No lo aconsejo, ¿eh? Porque subir de vuelta es complicado, ¿eh? No, no. Eso no sé que el viaje del marco... Me lo dijo un amigo. Ojo, bueno, el viaje del barco. ¿Qué pasa con el viaje en el barco? Nada, nada. Nada. Voy a mirar para allá, a ver qué pasa. Yo te acompaño a mirar para allá, a ver qué pasa. Bueno. 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 Gracias. 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 Estos filmes geniales? Estamos bien, estamos bien. ¿No os burgo? Sí, sí. Sí. Hola, Finn. Estras Bien. Me alegro. ¿No? A ver. Espero que se esté gustando el guance. ¿Es la usted? Sí. O nada. De verdad. El que sabe viene otro, ¿eh? ¡Y suja! Por desadura. ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro fin? ¿Qué otro fin? ¿Qué otro fin? Sí. O sea, aconsejo una cosa. Lo mejor es... ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Ojalá pueda abrir eso. Yo quiero saber... Sí, no. Es que es fin. A ver cómo te explico yo esto. Tienes una voz muy imponente como donde no podemos entrar. No sé si me entiendes. Sí, digamos que donde sale el humillo es por donde sale tu voz de lo potente que es. Sí, sí. Es que tengo al lado unas cosas, no sé, creo que es como una trompeta y yo hablo ahí. Pues, pues, pues háblale a la trompeta, ¿sí? No la sacudas, sólo hablará. No, perdona. No, perdona. Eso, eso, Katherine. Si es que ya te vale. ¿Cómo le puedes decir eso a ti? Si es que... Nada, vale. Sí, sí. Que luego te toques la campana. Mira que normalmente soy corto, pero... ¿Sabes qué? Voy a... No voy a hablar del tema. No, no, mejor no. 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 Si todo sale bien, le he conseguido una cita a Ekaich. Oh. Ya acabo. Tengo miedo, tía. Le he conseguido la... Si le he conseguido la cita a Ekaich. Ekaich es el que me caía bien? El de voz interesante? Creo... Sí, el que tiene... No. No sé. El que... El que... Bueno, a ver. Lo... Lo dices como si conociase a to... A todos los agentes. Sobre Rubio, no. Por él. El... El que nos equivocamos cada dos por tres... Con Derek. ¿Con Derek? Sí. Ah, ah, B. Ah, sí, de fácil. Derek 2. Eh, Derek 2. Pues si le he conseguido una cita, me da miedo por él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo... De miedo. Oye, Belinda no era la de un café... No. No. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la que se... Vale, vale, vale. Es... Es para situarme. Pues si tienes la cita... Es la que es brasileña. Es la que es brasileña. Ay, Dios mío. Hombre, cae. Hombre, pues no sé si será... Brasileña o lo que te la hace. Eh, sí, me lo confío. Ah, bueno. Pero... ¿Pero qué pasa con la chica? Nada... Es... Eh, vale. Tiene una forma única de las cosas. Se lo diga. Eh... Casualmente incluiré un cuchillo para todo. Eh... Un momento. Cielo, cariño. C... ¿Cómo? Eh... Para todo... Para... Para todo... Para todo... Para todo... Para todo... Ay, pobre... Con morfina, cuchillo... Digamos que las tarollas... Las tarollas... Eh... No, 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 hombre, no, 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 no... 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 Bueno, ya no hablemos... Ya no hablemos... No hablemos... Eso es... Sí... Por cierto, que tenemos un club de chicas llamadas las mujeres empoderadas. Efectivamente. Por culpa de uno que me estuvo vacilando en la cara de que las chicas que se nos subimos a la parra de que las mujeres están hoy en día con mucho poder. Pues... Sí... Nos... Nos vino a vacilar y bueno, pues nos hemos quedado con el nombre que nos puso para la... el grupo. Uh-huh... Y cuando nos lo crucemos, le vamos a meter una paliza. Bueno, a ver, de suya... A ver... No llevas la placa... Pero, ¿por qué no me voy a meter una paliza, pobre hombre? ¿Por qué no? Por vacilarme en la puta cara, ya no se le he metido porque no es sin condiciones. Pero, ¿tú no has visto la cara que tiene? Ya tiene suficiente con eso, el pobre. No, tu vato, ¿cómo estás? ¿Sabéis quién es? No. No... Es que no. Ah... Solo sé que es un idiota que le iba a comprar un caballado. Perdón. Ya me quedo a comer. De hecho, ya pi. Ah. Pero se puso muy exquisito el señor porque... Hoy, Dios mío, ¿cómo va a tener un caballo que sea normalito? Ay, pobrecito... Que le rodaron... ¿Cómo viste? Que creo que le tengo que dar una paliza. No te preocupes, Lynn. Yo te diré como es. Pues... Y... 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 No te voy a decir de... De... Echar una mano, pero es que sois ciente y la madre, ¿sabes? Sí, a ver, o sea... A ver, en ese momento creo que no temía demasiado por su vida. Teniendo en cuenta que en ese momento estábamos cinco mujeres rodeándolas cargadas de armas. Están... Y no se valoraban. Y tú es que se llamaba, lo sé. Y no me he cogido con el lazo porque luego me iba ya chico. Buenas, Teniente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi Adam, querido. En fin. Idiotas. Hay en todas partes, supongo. Sí, sí, tiene que haber de todo. ¿Ves? A ese no le han tocado la culebrilla. No, a ese no, fíjate tú. ¿Y por eso va tan agobiado? Si le tocan la culebrilla. También te digo, va a tener que recurrir a las pers... Me estás haciendo decir que yo también soy así. ¿Cómo? Fin. Fin. Pero es que tú eres diferente, tú eres respetable. Ese no, ese es el escuque. Tú eres un ser que tiene sus motivos para que no le toque a nadie la culebrilla. Pero a él no le tocan la culebrilla por ser como es. Por ser el imbécil. Ese hombre va para la hoguera. Ese hombre se ha metido con cinco mujeres. Una de ellas es Madison. Ya está. Con eso te digo todo. O sea, Madison... ¿Está bien también? Sí. ¿Ustedes también? Sí. Se han metido con mis pequeños. ¡No! Mira, estábamos yo... ¡Nos hallamos un pequeños! A ver, es que es mi hermano, ¿no? ¿Seis mis hermanos mayores? Sí, sí. Ah, y en fin. No, no, es que estaba la señorita May, Belinda, yo, Bia y Madison. Las tres con el arma en mano, apuntando al revés. Sí. Y las tres no todas. Pero esto, ¿dónde pasó? En mitad del camino hacia un lugar, que es nuestro punto de reunión, secreto. A ver cuando hacemos otra reunión, que tenemos que seguir con la siguiente plaza. Yo creo que una reunión a la semana, para que nos dé chance a probarlo, ¿sabes? Ya, claro. Pero te quiero. No, a ver, a mí me tienen que pedir la mano, ya luego... Ya, ya, a ver. Yo... ¡Uy! ¡No! El otro, el otro. El otro momento. Voy a tener que casar a dos. ¡Madre mía! Sí, hasta que el Macardi lo haga. Paca, páguenme. Escúchame, como te hay que meter una pata en los huevos a Bacardi para que le suban las hormonas y se dé cuenta de lo que tiene que hacer, le manda huevos, ¿no? Escúchame, ¿qué pasa? Bacardi no... ¿Qué no? ¿Qué no da buena? ¿Qué no da buena? A ver, el pobre ahora mismo está recibiendo bastantes críticas por culpa de lo del diario de la Incephil. Pero, ¿y qué? ¿Eso por qué le impide hacer lo que tiene que hacer? ¡Qué coño, que abra los ojos! Que no sea un niño pequeño, que es para vivir, que es un hombre, no un niño. ¡Ay, de verdad! ¿Dónde me sube? Va a matar a alguien, lo sabes, ¿no? Bueno, mañana... Bueno. ...te sentes el cagamento de dinero de viejas para Blackwater. Pero de todo. El otro tío. Por cierto, hay que tener cuidado con los de la armería de Blackwater. ¿Por qué? Porque hay uno de ellos que con las pelotillas que se le forman al cagar, se las come. En el pan. Bueno, pero... Nos enteramos de todo en ese club. Pero... ¿Vende armas? No comida. Ya, pero imagínate si hace eso con su caca, lo que hace con... Las armas. Tú, si compras un arma es agente, metela en... Se limpia, se limpia, se limpia. Sí, sí, limpia, limpia, limpia. Sí, sí, no, no pasa nada. Metela un fuego, la vuelves a construir entera y en... La de si le echas alcohol. Bueno, no, porque ya no se puede. Bueno, alcohol médico. Bueno, aquí no. No pasa nada, Gasseris, le he echó alcohol. Alcohol. Tartaparrilla y le prende fuego. Ya está. Exactamente. De verdad. Y luego también el señor Adam, a ver cuándo coño se lo pide a Madison. Pero si ya están comprometidos, lo ha dicho ni mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora solo les queda casarse, entonces. Eso te iba a decir yo porque digo por... Escúchame, para las cosas que ha dicho a mi madre ya me da miedo preguntar varias, ¿no? No, a ver, no, no. A mí también me preocuparía eso, sinceramente. Escúchame, es que... Es que de repente dice lo que ha dicho yo. A ver, coño. Sí, a ver. Sí, a ver. Es que sí, es que sí, sí. No, que se le ha jodido la cita, no me jodas. Ay, no. No, que la habrán rechazado. No, que la habrán rechazado. Ay, no. Es que es por ahí. Ah, bueno, sí, se puede por delante también, eso es un normal. Se puede por delante. La pizza, la pizza. ¿Eh? ¿Qué? No. ¿Qué? Volvamos a Blackwater. ¿Cómo? ¿Qué? Está en Blackwater. En Blackwater. Me duele. Quiero mi pizza. Sí, quiero.